De verdad, huepa Quien lo creyera, ya llevamos doce meses Fue en octubre en una disco que los dos nos conocimos Y en diciembre nos dimos el primer beso Celebrando el año nuevo nos juramos amor eterno Y como en mayo, fui a tu casa a pedir la mano Me esperaban tus dos padres y hasta el perro de tu hermano Jamás pensé que me pasara, jamás pensé que te fijaras En un tipo como yo, que de lunes a domingo se la pasan Pensando en ti, tú no sabes lo que me haces sentir No te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de mar, soy pronto mi 13 de mar Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi alma